Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más Y bueno, estamos aquí de vuelta en una nueva serie que traigo Y el mapa se llama 4 Pilar Survival Y bueno, ahí están los 4 pilares El mapa es así, es esto, es pequeñito, no hay más Vale, este pilar es todo de tierra Este pilar es de... yo creo que es hierro y arena Y eso es diamante, redstone... Redstone... ah no, el hierro está aquí O sea, es hierro, oro, redstone, diamante Y esto es piedra y arena Y esto es obsidiana Creo que ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro Y ahí dentro hay un aldeano en cada uno Y bueno, tengo los retos aquí Los tengo anotados en un papel No voy a leerlos porque... Espera Hay un desafío que es hacer agua infinita ¿Y cómo hago agua infinita? Hay un cactus ahí arriba, creo Ahí abajo hay algo Vale No os voy a leer los retos porque son demasiados Espero que... Vale, sale agua, perfecto ¿Dónde hago yo el generador? A ver... Espera Esto así Y esto así Vale Me puedo poner aquí perfectamente Y ahora Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Vale Pero... bueno Los iré tachando en la descripción A medida que... Que los voy haciendo Perfecto Tenemos generador de cobblestone Listo ¿Qué bioma es este? Océano Vale Pero son muchos, ¿eh? Ya digo, este sería... Va para largo Son demasiados retos Y aquí hay un cofre Que no se podrá abrir, claro Porque hay... Hay pedos ropa encima Ah Pero se podrán romper Pero lo malo es que me va a caer todo Vale Y hay más aldeanos ahí abajo Puede ser O no Vale Ahí hay como otra A lo mejor hay aldeanos ahí Vale ¿Y aquí qué hay? O ahí solo Ahí está el aldeano No... A ver Vale Me he pegado una hostia Y no Aquí no hay nada Pero bueno Podemos ver esto Hay lapis lazuli Ahí sigue habiendo arena Y ahí es el único que hay Vallas O sea, a lo mejor ahí hay... Hay algo Vale No debía haber bajado con el cubo Porque si lo pierdo La liamos Pero bueno A ver A ver cómo hacemos esto Necesitamos coger piedra Plantar el árbol Para que salga madera Ahí hay un creeper Y ahora mismo Bueno He puesto la lava Entonces Ilumina Pero... A ver si tengo suerte Y no se me ha spawneado Ningún mob No deseado Vamos para arriba Espero que no Vale No ¡Epa! Jueves para aquí Vale Estoy si esteando Vale Y vamos a Coger un poco de tierra De por aquí de momento Mientras no tenga... Mientras no tenga... Piedra Porque necesito alejarme un poco Para plantar el árbol Venga Vamos allá Y así de paso Expando un poco Lo que sería La grass Vale Y el árbol Aquí que va a ir Vale Vale Estamos en la versión 1.7.2 Y nada Vamos a ver que tal Voy a coger este cofre Es que se caía Vale Y es que ahora Ya digo Solo hay que esperar A que crezca el árbol ¡Epa! Esto por aquí es peligrosillo Lo hacemos así Y por aquí Vamos a seguir plantando Vale No Esto lo voy a dejar aquí Donde estaba Y vamos a quitar de aquí Y aquí Vale Y esto así Y así Vale De momento todo esto Va bien Vale Hay mobs ya por ahí Y bueno Voy a esperar A que crezca el árbol Porque este mapa Era de la 1.4 Algo así Y con uno de bone meal Ya crecía el árbol Pero Nada Entonces Nada Simplemente me voy a quedar aquí Voy a esperar a que crezca el árbol Y Vengo Porque si no crece el árbol No podemos hacer nada Vale Pues ya ha crecido el árbol Le ha tardado lo suyo Eso sí Y lo que debería hacer Es poner más dirt A ver si No Pero no puedo A ver si Porque a ver si me van a caer los brotes Fuera A ver Espero Que no Porque sin brotes No puedo No puedo seguir Vale Pero me voy a poner aquí En el borde de todo Vale Vamos a romper aquí 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 Vale Ya tengo un brote Dos Vale Entonces ya Ya puedo seguir sin problemas Eh Vale No sé dónde poner esto De momento lo voy a poner aquí Y vamos a hacer una mesa crafteo Ala Ala Se me va la pinza Así Vale Mesa crafteo aquí Y Bueno vamos a coger todo esto ya Y vamos a hacer así Así Y así Y tenemos un pico de madera Perfecto Esto la verdad Ala Que me quemo Habría que quitarlo Esto de aquí Ahí Y esto lo pongo aquí Vale Así Así Perfecto Vale Ala Me he cargado eso sin querer Y opa Vamos a poner esto aquí Si no se me Se me va a caer Toda la piedra Que Que coja Bueno Vamos allá Esto es lo malo Que hay que coger mucha piedra Vale Y no sé dónde voy a sacar Para hacer algo infinita Eso es lo malo Vale Pues vamos a hacer Un pico de piedra Y vamos a ir dejando Cositas por aquí Y esto La piedra de momento también Vale Y ahora lo que quiero coger Es ese cofre de allá abajo A ver si somos capaces Y yo creo que A la primera isla Que debería de ir Es a esa Bueno isla Al primer pilar Vale Vale Venga Vamos Lo que no Lo que no hay ahí En esa isla Es carbón Por lo que yo he visto Hay hierro Resto en diamante En la pilar azul Y mate amante Pero no hay carbón No sé Bueno Vamos allá Vamos a coger Más de esto Vale Y a ver Vale perfecto Pues lo vamos a transformar Ahora en slabs Que es Son más bloques Son 24 Vale Esto por aquí Y vamos a ver Si somos capaces De coger este cofre De aquí Sin que se nos pierdan Las cosas Claro A ver Bueno primero Me voy a salir un poco De la corriente Un poco he dicho Ahí está Vale Y ahora Vale No No Vale Tengo que controlar Para caer aquí Lo Le acabo de cagar Claro No me Claro No se me vino a la mente Que iba a cortar El El coso Del agua Vale 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 Vamos a subir Con calma Por aquí Y por aquí Vamos 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 Que quiero coger ese cofre A ver que tiene A lo mejor no tiene nada Y simplemente es un troleo Vamos Y Y listo Aquí No Cuidado Vale A ver Quieto Quieto aquí Hacemos así Y hacemos así Dios Quieto aquí Y No Déjame meterme aquí Y aquí Vale Y ahora picamos esto Y voy a picar esto también Vale Y espera Y espera Espera Vale Que aquí debajo Si, si que he puesto Entonces creo que puedo picar esto Sin problemas Vale Y esto Y esto Vale Y esto Vale, 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 vale Ahí, ahí, ahí Poco a poco Vale, eso se me ha caído Pero no pasa nada Vale, 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 vale Así, 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 sí Ahí está Hacemos una pequeña plataforma aquí Vale Bueno, ahí el agua Hace cosas chungas Vale Vale, vamos a quitar Este bloque de Dirt También Y este Vale Y vamos a coger este cofre A ver que tiene Vale Espero no perder nada Vale Tenía hilo Solo hilo Ah, que tontería Ah, bueno Es para hacernos la cama Son tres de lana Oh, perfecto Vale, entonces no es tan, tan tontería Vale Esto lo volvemos a poner aquí Y esto Un No, aquí no Un, dos Y tres Esto aquí, así Vale, pues Vamos a hacernos la cama ya Y sí, perfecto Vale Y así Y camita por aquí Que no sé dónde ponerla Bueno Vamos a coger un poco más de piedra Vale, lo que dice también Es que hay que Hacernos una casa A 20 bloques de la isla Bueno A ver Poco a poco De momento Lo que tenemos que ir Es a los pilares Y yo creo que la mejor forma de ir Es Desde abajo Alá El senderman me ha robado un bloque de dirt Increíble Vamos A ver Esto así Y esto así Vale A ver Esto lo voy a ampliar Pero simplemente para Plantar El arbolito Aquí Y es que debería hacer Poner otro Y hacer Una cosa tal Que así Un, dos Tres Me falta uno Vale Y bueno Ya tenemos dos arbolitos aquí Que pueden crecer Perfectamente Tal que así Y nada Voy a quedarme por aquí Picando un poco de piedra Porque sin piedra No hacemos nada Y cuando tenga Suficiente piedra Pues Pues volveré Vale Pues creo que ya he cogido Suficiente piedra Tanta que se me ha Roto el pico Así que Bueno Antes de nada Voy a hacerme Dos picos Dos picos de piedra Vale Uno Y dos Y voy a dejar uno aquí Y esto todo Lo vamos a transformar A slabs Ahí está Y ya tenemos Suficientes Voy a dejar esto Y me voy a llevar Un stack solo Y vamos a ir A ese de ahí Y vamos a ir Por aquí En vez de Por abajo Que yo pensé Que iba a ser La mejor opción No Vamos a ir por aquí Y vamos a ir Tal que así No Miento Miento Vamos a quitar esto Vamos a ir así No Así Porque así vamos Primero ahí Y luego ahí Y luego de esas dos Haré otro puente para allí Iremos allí Y luego allí Vamos a ir En este orden Esta 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 Y esta Vale Y lo vamos a hacer Hasta altura Para que no aparezcan mobs Perfecto Vale pues ahora Tengo la cama encima Y el cubo Y un cofre Vale y esto Debería quitarlo de aquí Y ponerlo aquí Y hacer un cofre Doble Así Perfecto Vale pues vamos allá Vale Y con esta Con toda esta Tierra Pues ya podemos Expandir bastante La isla También dice Que hay 10 Cofres ocultos O sea 10 Nosotros hemos conseguido Dos O sea El primero de todos Y el que estaba debajo De la isla Pero Solo dos Vale Ahí hay un aldeano Vale pues vamos a tirar Para allá Vamos No sé si me llegarán Las slabs Espero que sí Vamos Si ahí abajo Allí Me digo yo Que parece que hay Como otro sitio De un aldeano A lo mejor hay un cofre O algo así No sé Pero bueno Supongo que para ir allí Necesitaremos El pico de diamante Me imagino 8 7 Me voy a quedar corto O justo 3 2 1 No Pues me quedo corto Y ahí hay un aldeano Vale perfecto Y a ver que nos comercia Dice que también Uno de los desafíos Es comerciar con Todos 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 Los aldeanos Bueno a ver todos Serán 4 o 5 Si ahí abajo Es que hay uno Vale ya ha crecido el árbol Vamos a coger Esto Menos Así Y bueno Antes de esto Nos vamos a suicidar Vale Me pude haber suicidado Hacia la torre dosiana Si veía Lo que era Vale Y ahora estaré En un bucle infinito De muertes A no ser que aparezca arriba Vale No me había dado cuenta De esto A ver si aparezco arriba No quiero ponerme el creativo La verdad Y nada va No Pues voy a tener que Ponerme el creativo Uno Y no tengo permiso Ah mira Me ha aparecido de arriba Perfecto Vale O sea lo suyo sería Poner la cama En cuanto antes Para tener un respawn Ya La he hecho Así que La voy a poner Mismamente Es que no se A ver Uno y dos Vamos a poner aquí la cama Y cuando se haga de noche Dormimos Ahí está Venga Vamos al pilar Al primer pilar Esa es arcilla Ah vale Es arcilla No No es piedra Ah ya sepa que es arcilla Porque necesitamos También nos manda Castear Macetas Y ladrillos Y ladrillos Vale Vale Pues Hola aldeano A ver tú Que me comercias 64 Osidiana 15 esmeralda Charcoal 10 esmeraldas 64 piedra 8 esmeraldas 64 carnizónica Vale Vale Hay que comerciar Con los aldeanos Con todos No te dice que tengas que Que O sea que Hacer todos los tradeos Pero vamos Que Viendo Que si hay que picar 64 de obsidiana Pues Pues Vamos a estar Muchísimo picar Dos siena Digo yo Vale Y vale Esto tal que así Y nos hacemos Una pala Voy a hacerme otra Ahí perfecto Así Y así Y yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Si Yo creo que si Nada Hemos hecho el puente Al primer pilar Y nada Yo me voy a quedar Picando piedra Para tener suficiente Para el próximo Episodio Y también Voy a hacerme un hacha Y voy a quitar Este Este arbolito De aquí Ya Bueno Y nada Espero que os haya gustado Este primer episodio De la serie De este mapa De 4 pilar Survival Y nada Yo me quedo por aquí Cogiendo un poco De maderita Y un poco de De piedra Un poco De recursos A ver Esto lo dejamos Esto lo dejamos Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y nada Que eso Que me quedo aquí Cogiendo recursos Y cosas Y en el próximo Bueno A ver Que hay Por allí arriba Es que allí arriba Tiene que haber algo Fijísimo En cada pilar Tiene que haber Una Cada cosa Una manzana Que se cayó Y nada Eso Espero que os haya gustado Este primer episodio De esta serie Y nada Ya sabéis Darle a like A favoritos Suscribíos Si no lo estáis Nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra No